Ya que si van a salir golpeados los muchachos, oye que habilidad de Nicho para estar trepado en las alturas Él nos dijo hace rato que tenía mucha experiencia en luchas de este tipo y en verdad que lo ha demostrado Son los precursores, eso si hay que darles también el reconocimiento a que la familia de Tijuana en la lucha en México es de los precursores Y Nicho aquí arremete contra Shocker y contra La Parca, en medio está Damián pero de hinojos, así que el problema es para La Parca y para Shocker Ahora problemas para Nicho, el millonario lo lleva Shocker contra La Jaula, están forzajeando por apropiarse de la escalera ¡La lámpara! ¡La lámpara la estrelló La Parca en plena cabeza de Damián! Se hace añicos y ahora el peligro es mayor, porque los pequeños cristales que están de la lámpara quedan en la lona Y los que andan con la espalda descubierta como Shocker, saldrán con pequeñas cortaduras Rodeando el cuadrilátero, Víctor Manuel están los dos referís, el hermano Corzo y el Jackie para dar fe de este encuentro ¡Mira Shocker! ¡Shoker está a las alturas y le avientan la escalera! ¡Pero en el rebote le pega a Nicho! ¡Caray! ¡En el rebote le pega a Nicho el millonario! ¡Y Shocker está alcanzando un cinturón! ¡Ya lo está descolgando! ¡No! ¡Va por él, Nicho el millonario! ¡No pasa nada! ¡Ándale! ¡Le acaban de estrellar a La Parca! ¡Una lámpara en la cabeza! ¡Le dio Damián con todo a La Parca! ¡Va La Parca! ¡Ahí va Damián! ¡Ahí va Damián! ¡Ahí va Damián para abajo! ¡Como gato boca arriba! ¡Tumbaron a Damián 6-6 desde las alturas! ¡Están los cuatro! ¡La verdad que se han castigado bastante! ¡Los lámparados! ¡Mira! ¡Ay, caray! ¡Damián! ¡No sé si fue con La Lámpara o qué! ¡Ah! ¡La Parca agarra ya el extinguidor! ¡Ah! ¡Le está quemando Damián! ¡Se estaba quemando Damián y le echan! ¡Él apaga fuego! ¡Ahí ya encuentro lucha extrema por vez primera aquí en Coliseo lo que es la lucha extrema en Caula con la variante de que los cuatro están exponiendo cada cual su cinturón! ¿Sabes quiénes están de plásemes? Los Robertos Vigueroa en primera fila de butacas y ahí están muy atentos sin perder detalle. No tuvieron que viajar a Dallas, ni a Los Ángeles, ni a Houston, ni a San Francisco. Aquí en Monterrey, la Catedral de la Lucha Libre Regió Montana presentándole esta innovación. ¡La Parca! ¡La Parca escala! ¡La Parca escala! ¡La Parca va por el cinturón! ¡Pero Shocker no quiere dejarlo! ¡Aquí no hay amigos! ¡No hay compañeros! ¡Y Damián se trepa para aprovechar también el momento y bajar a La Parca! A ver quién gana de La Parca y Damián. Este campeonato es de La Parca. A Damián no le convendría salir por ese lado. No es su cinturón. Es el de La Parca. Poco a poco nos damos cuenta, Víctor, dónde está cada cinturón. El de aquel lado es el de Shocker. Mira, se va a subir a la escalera Shocker para volar sobre Nicho, el millonario. Va a volar Shocker desde las alturas. ¡Ándale! Mira, ahí está el lastimado Damián. Sangrando enormidades, ¿eh? Del hombro derecho. ¡Ah! Ahí falla Shocker en el lance que acaba de hacer para que Nicho lo someta. Y en este momento no veo que valga lo de las espaldas planas ni de los tres segundos, ¿no? Aquí hay que alcanzarlo. Y mira La Parca. Se apoya en una silla, se apoya en el tambo. Va por él y desde las alturas Damián lo va a hacer descender. Esperemos si lo logra. Este cinturón, este de La Parca, arriba del tambo están los dos. Damián y La Parca se tambalea el tambo. ¡Cuidado! Una caída es peligrosísima. ¡Ah! ¡Oh! ¿Viste cómo cayó? En el mero filo del bote se pega Damián. Y Nicho, el millonario, se da cuenta de esto. Iván, auxilio de Damián, golpea La Parca, lo hace caer. Mientras Damián tiene a Shocker entre sus brazos. Nicho agarra el respaldo de una silla. Nicho agarra el respaldo y le va a zumbar a La Parca. En esta forma se la deja caer. Damián coloca la escalera. Algo pretende la bestia del apocalipsis. Nicho, el millonario, colocando el respaldo de la silla a donde seguramente piensa azotar a La Parca. Un encuentro tremendamente violento. Lucha extrema con el extinguidor. Le van a dar a la super... Apagando el fuego que La Parca trae. Van sobre Shocker también. Y Nicho se vuelve loco con el extinguidor. Bueno, te dejan mareado a La Parca. Nicho, el millonario. Hoy trae sangre en el rostro, Nicho. Le veo sangre en el rostro en el costado izquierdo. Aquí el choque entre los hermanos de Tijuana. Nicho va de rodillas. Va de inocos y se estrella contra todos los vidrios. El brazo se cortó. El brazo se estrelló contra los cristales de la lámpara. Y Nicho, otro daño más para su cuenta. La Parca y Shocker tranquilamente viéndose haciendo un plan de ataque. Ah, se están enfrentando entre ellos mismos. Shocker contra La Parca. ¡Ándale! Sí, porque aquí no hay compañerismo. Aquí hay que ir por el cinturón del otro, aparte del tuyo. Y salir con dos para ser el vencedor. Veremos quién logra la hazaña de salir con dos campeonatos. Será interesante también saber quién pierda esta batalla. Los de Tijuana están por salir los de Tijuana. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se cae Damián. Se queda colgando Damián. Damián peligraba su humanidad. Y luego cae sobre las cuerdas. Se autofaulea. Y Nicho también está igual. Los dos quedaron tendidos sobre la tercera cuerda. Nicho y Damián. Y La Parca se da gusto. Jaloneándole ahí la cuerda a Nicho el millonario. En lo que podemos calificar como un terrible foul para Nicho contra las cuerdas. Mientras tanto, Shocker se lanza contra La Parca. ¿Sabes lo que no he visto? Que Nicho y Damián se den entre sí. Como se están dando La Parca y Shocker. Están haciendo mancuerna y no se han dado entre sí. Así es. Falla, Shocker. Falla contra La Parca. Es que también están muy golpeados. Los de Tijuana traen sangre ya. Nicho y Damián son los que están sangrando. Ahí va La Parca. Ahí va La Parca. Ahí va La Parca. Va por un cinturón. Ya está arriba. Ya está mediación. Ya está trepando. Viene Shocker por él. La Parca araña el cinturón. Y la... El descenso es rápido. Provocado por Shocker. Miró un golpe de antebrazo de Shocker sobre La Parca la semana pasada, Víctor. Se vieron muy bien como pareja. Y mira ahora. Mira ahora cómo están rivalizando Shocker y La Parca. Recordando aquella tremenda rivalidad que mantuvieron aquí en Coliseo. Damián va sobre La Parca. Damián va sobre el Shocker. Ahora lo trae en las alturas. Y mira, algo pretende Nicho. Cuidado. Los de Tijuana cooperándose. Sí, tengo que estar muy unidos. Aquí lo están azotando. Se llevan también a Damián. Nicho se lleva al caer. Un patadón por parte de Damián. Y en este momento quedan tres inconscientes momentos que puede aprovechar La Parca. Pero apenas La Parca empieza a ver con claridad que la escalera está enfrente. Apenas quiere escalarla cuando viene Damián de inmediato para impedir que ascienda La Parca. Y es que cada vez que la fuerza va menguando, obviamente se complica más. El ascenso que en primera instancia vimos de Nicho, ahora se ve mucho más difícil que lo realice. Sí, definitivo. Y mira, rebotan contra la jaula La Parca. Ahorita no hay juego de cuerdas por la jaula. Pero mira cómo están estrellando, aprovechando la reja metálica. Se están estrellando contra la misma en forma bestial. Duros golpes se ha llevado La Parca. Pero igual se lo llevó Damián, que sostenía a La Parca. Y en el lance de Nicho azota la espalda de Damián contra la estructura. ¡Ah, cuidado! ¡Oye, qué bárbaro! Le dio a su propio compañero. Ahora le va a dar a Choker. Nicho va enloquecido. Le pegó a Damián con la tapa, con el respaldo de la silla. Lo hizo que se confiara y luego le dio tremendo golpe en la cabeza. Eso, si es de veras traición a Manzalva, la que acaba de hacer Nicho sobre Damián, que tanto se quieren. Una calma chicha en este encuentro. Se han golpeado bastante. Choker amenaza con salir. Choker. Choker está en las alturas. Va por él Nicho el millonario. Y cuando está a punto de agarrar el cinturón. Choker ya lo tiene. Nicho lo descienó. Choker se defiende. Golpea todavía con el codo a Nicho para que descienda. Y al camino queda libre. ¡No! Alcanzó a jalar del pantalón. En la caída Nicho se lo trajo, ¿eh? Sí, estaba por alcanzar el campeonato que le pertenece mundial semicompleto del Consejo Mundial. La parca y Damián como perros de presa. Mira cómo trae la parca y los cabellos. La parca trae la base de la lámpara. Sí. La trae en su poño y le está cortando la frente a Damián. De hecho. Ahora Damián la tomó y golpea a la parca con el mismo. De hecho ya está sangrando Damián. Bueno amigos, por segunda vez en la historia lucha en jaula aquí en Coliseo. Vaya encuentro. ¿Quién perderá su campeonato? Esto está en veremos. Ni uno no se ve. Está muy parejo esto. No se ve quién pueda salir primero de la caula. Amenaza. Ahí se lanza la parca y Damián con todo. Están discutiendo entre ellos. Están discutiendo. Están en los aventones. Se lanza Nicho. Se lanza Choker. Pero están tratando de subir. Ahí está Choker. Choker. Choker se está yendo. Allá la parca se está yendo. Se quedan tendidos encima de la estructura. Peligrando todo el físico de Choker. Cuidado. Si cae hacia el exterior va a azotar contra el entarimado. Ahí van otra vez en reversa. ¿Qué pasó ahí arriba? Simplemente. Ah, la parca. Está azotando la parca Damián contra la madera. Sí, contra lo que rodea las lámparas que están sobre el cuadrilátero. Están utilizando todo para hacerse daño. Contra el enrejado. Ya cayeron, ya cayeron Nicho y Choker. Y están cayendo también la parca. Y Damián, vaya encuentro. Cuatro campeonatos en juego. Lo que cae también son una cascada de saludos para la familia Castro. En esa ocasión apoyan a Choker y a la parca. Y claro, nos dicen todos los sábados, siguen con una rica carne asada por Canal 2 de la transmisión. Aquí me dicen que tú ya tienes la dirección. Y no me la has dado. Para cuando querramos ir, nos esperan con mucho gusto. Saludos, familia Castro. Saludos a la familia Castro, claro. Están estrellando a Choker contra la parca. Los de Tijuana se notan más acopladitos. Van a levantar a Choker para estrellarlo una vez más contra la parca que lo prende con quebradoras. Por cierto, a propósito, ahí está la parca dándole también un reguilete para Nicho y para Damián. Y parece que la parca puede salir. Tiene el camino despejado. La parca lo ve. Va a las alturas. Ya está arriba. Ya salió. La parca recupera su cinturón. La parca es el primero en salir libre de esta batalla. Nicho, Nicho, Nicho se queda con las ganas de arrebatarle el cinturón a la parca. Nicho simplemente tiene que observar a sus dos rivales. La parca ya se va con su cinturón. ¡Ah! Y Choker también amenaza. La parca le echó la bendición a Choker. Desde las alturas el público se le entrega al ídolo de chicos y grandes que ha salvado su campeonato. La parca es el primero en salir de la caula con su respectivo campeonato. ¡Ya se va Choker! Choker amenaza con irse. Ya está trepando. Ya está casi afuera. Pero lo sigue dicho el millonario. Aquí el problema, Víctor Manuel, es para Choker. El mil por ciento guapo se ha quedado contra dos de Tijuana que en un momento determinado podrían aniquilarlo. Y salir ellos y dejarlo solo. Así que Choker en un peligro latente que está tremendo. Pues la parca ya se fue. Ya recuperó su cinturón. Ya no está en juego. Lo mantiene. Ya no lo expone. Y ahora estos tres habrá que ver quién es el derrotado. Acoplándose lo que se estaba diciendo. Mira, los de Tijuana se están acoplando para destrozar a Choker. ¡Oye, el público! ¡Choker, Choker! Toda la gente con Choker. Todo el apoyo que tenía la parca se lo hereda a Choker. Y vibra de emoción la Coliseo gritando el nombre de Choker. Que se ve débil ya. Se ve bastante afectado. Pero aquí reacciona y lleva a Damián contra la estructura. Luego intenta dar una patada a Micho que falla. Aquí lo tiene ahora a las alturas. Lo estrella también. Y Choker. ¡Ahora es cuando, Choker! ¡No pierdas tiempo! Ahora es cuando, Choker, no pierdas tiempo. Ahí va alguien, Víctor. Ahí va alguien. ¡Ey! ¡Aparece el pariente de Tijuana para impedir que Choker salga! ¡Halloween! ¡Halloween! Vio que la desgracia se avecinaba y llega al auxilio de sus compañeros. Don Pepe por acá dialoga con los referis. No sé qué va a pasar. Los referis están discutiendo con Don Pepe sobre el seguimiento de esta batalla. Halloween no tiene vela en el entierro. Halloween no tiene nada que hacer aquí, Víctor. Me parece muy injusta la situación. Son tres contra uno. No, Choker sangra. Choker está como Santo Cristo. Vaya paliza que le están dando. Se me hace que Choker pierde el campeonato. Choker está resultando material de zapatería. ¡Qué bárbaro! Y todavía por acá, por si fuera poco, Halloween, que no tenía vela en el entierro, se sigue despachando con mucho gusto. Los referis discuten. Don Pepe parece que no sabe qué hacer. Es que Halloween sorprendió a medio mundo, Víctor. Yo ni lo vi cuando acordé. Ella estaba arriba de la jaula por treparse. Y ahí lo tienen, agazapado y todo. Halloween se las ingenió para trepar, para meterse a la jaula y ayudar a sus compañeros. ¡Pobre Choker! ¡Pobre Choker! ¡Pobre Choker! El público pide a gritos que regrese la parca. Un aficionado por ahí está enfurecido. Y los de Tijuana están aporreando a Choker. Un aficionado quiere trepar a la jaula también, Víctor. Hazme favor, la gente está caliente. Y la verdad que ha provocado mucha molestia la presencia de Halloween, que el público se enardece. Y la parca regresa. La parca regresa porque ve que esto es inconcebible. Esto no estaba en el script. Y la parca me... Espero yo que haga mancuerna con Choker, que ya no peleen entre sí. Que al cabo la parca ya demostró que el cinturón está así libre, está a salvo. Y la parca viene en auxilio de Choker. ¡Esto enciende la pasión! ¡Cómo no! Y la parca está... Está golpeando a la familia de Tijuana. A Nicho, a Halloween, a Damián. Va por una silla, va por Damián. Choker debería aprovechar para escapar de una vez por todas. Todas las fuerzas le faltan. Oye, fue totalmente asediado en la golpiza que le acaban de dar. Y muy difícilmente Choker se puede poner de pie. ¡Sí se puede! Grita la gente. ¡Sí se puede! Para que Choker desaloje la jaula. Tijuana, sin embargo, como dices tú, está muy golpeado. Y la parca está por ahí armando algo para forrear a los de Tijuana. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Y va con el otro. Y va con el otro. Mira lo que va a hacer la parca. ¡Qué bárbaro! Bueno, los de Tijuana, no vayan en la puerta. No vayan en la puerta de la jaula. ¡Le va a dar a Nicho! ¡Le va a dar a Nicho! ¡Ahí! ¡Vaya golpe! Halloween se recupera con su patada en reversa. Noquea la parca. Pero también se recupera Choker. Y viene sobre Halloween. Y a darle la patiza que se le propinó hace un rato. Choker está de vuelta. Choker acaba de estrellar otra lámpara. Y ensangrentado y todo. Va por su cinturón. Ahora es cuando Choker trepate. Choker no debe perder tiempo. ¡Ahí lo hace! ¡Va por él! ¡Va por él! Halloween también. Va Halloween a estorbarle. No hay manera de frenarlo. Choker ya está en las alturas. Choker ya lo tomó. Halloween también lo jalonea. Halloween se lleva un derechazo. Uno más. Otro más en las alturas. Y Nicho se recupera. Momento que está desperdiciando Choker. ¡Ya tomó! ¡Ya tomó su cinturón! Ya lo lleva. Ya lo lleva Choker. De nada valió el escalerazo que le está dando Damián. ¡Y hubole! Se sale Choker y va con el cinturón colgado. Ya la hizo. Ya la libró. Ya se salvó Choker. Se retira Halloween. La parca coloca otra escalera a un lado donde va Nicho. Los que quedan son Nicho y Damián oficialmente los de Tijuana. ¡Y lo aprovecha Damián! ¡Lo aprovecha Damián! Mientras... ¡Caray! Bueno, aquí están bailoteando porque Damián los quiere lanzar de espaldas. Está sobre las cuerdas. ¡Ahí va! ¡La parca! Y Nicho cayó también. ¡Qué peligroso estuvo eso, eh! ¡Qué peligroso! Choker se gana el cariño del público bañado en sangre. El público le pide que ayude a la parca que le devuelva el favor. ¡Ahí va Damián! ¡Ahí va Damián a tratar de escapar! ¡Y hubo le! Con un escalerazo que le dieron por ahí a Damián. Evitan que salga Nicho el millonario. Golpeando también con la otra escalera a la parca. Ya con tanto artefacto que hay sobre la lona resulta peligroso ponerse de pie. Porque se trompican y caen. Y ahora van contra la máscara de la parca. Nicho y Damián son los retadores oficiales, eh, que quedan en este momento. Sí, quedan ellos. La parca oficialmente ya está salvado. Igualmente Choker. Damián 666 va a colocar la escalera por ahí, cerca del esquinero. Nicho está golpeando a la parca. Esto está que arde. Dos escaleras por ahí está colocando Damián. Yo no sé qué es lo que intenta. El campeonato de Damián está por este otro lado. Y hay que recogerlo para poder salvarse. Uno de los dos va a perder, Nicho o Damián. Damián en las alturas, mira lo que va a hacer. Se está preparando para lanzarse. Le dice a Nicho que le sostenga la parca. Aquí va a lanzarse Damián. Derrumban a la parca. Damián no ve el momento de lanzarse ya que Nicho no le pone a modo a la parca. Aquí ya está. Ahí viene el lance. Vamos a ver qué pasa. Damián desde las alturas. Toma el cinturón. Ya engañó a Nicho. Ya engañó a Nicho. ¡Qué manera! ¡Qué manera de comerse el mandado! ¡Qué manera de engañarnos a todos, caray! Oye, yo estaba esperando las pasadas voladoras que nunca llegaron. Yo también esperaba lo mismo. Y Damián le picó los ojos a su compadre. Como un chino, eh. Y hasta le dijo adiós. Bueno, amigos. Esto está que arde. Queda Nicho, un millonario, como perdedor oficial. Damián, 6-6-6, conserva el campeonato. Y se retira. Muy quitado de la pena, pero por allá Choker lo está aporreando. Oye, muy ingenioso usted, Damián. Engañó a todo mundo. ¡Qué bárbaro! Mientras tanto, sigue dando a placer acá. Nicho sobre la parca. Para tratar, Nicho, de llevarse su cinturón. Bueno, pero ya la parca salió oficialmente. Ahí va Nicho. Va Nicho el millonario a tratar de desalojar. La parca no lo deja. ¿A dónde vas, Conejo Blas? La emoción de la lucha en Jadula por segunda ocasión en la historia. Aquí en la arena Coliseo de Monterrey, Nuevo León. En las alturas, peligroso el asunto para la parca y Nicho. Nicho tiene recursos todavía para defenderse. Y le da un tremendo paulazo a la parca. Cuando estaba atrás de él y Nicho, Nicho está perdiendo la ubicación. Nicho está perdiendo la ubicación. En lugar de ir hacia donde está su cinturón, se va a una esquina como para querer rematar a la parca. Es tanto el coraje que trae sobre la parca que se olvida del cinto y se lanza encravado sobre la parca. Este sí se aventó, ¿no? Como Damián, oye. Damián. Dígate que pudo haber salido ya en ese momento, eh, Damián, este de Nicho. Pero, repito, es tanto el pique que trae con la parca que decide ir por él. Sigue y sigue esto, amigos. Mire, la gente no pierde detalle. Expectante todo el mundo. Que ha abarrotado hoy la Coliseo para presenciar este tremendo agarrón cuadrangular de campeones mundiales en jaula. Todos exponiendo el cinturón. Nicho el millonario va a hacer algo con las sillas. El público gritándole a la parca para que, pues, trate de recuperarse. Sin embargo, está difícil. Ha sido un agarrón tremendo. Está colocando la escalera Nicho el millonario sobre las sillas. Va a azotar seguramente a la parca. Primero lo prepara. Tapalleleazo tremendo. Lo sienta en la escalera. Algo va a hacer Nicho. Una acción muy peligrosa, eh. Ahí va Nicho. Ahí va Nicho. A las alturas. Se va a lanzar otra vez. Nicho se ha olvidado del cinturón. Y se va a lanzar sobre la humanidad de la parca. Pero se estrella. Bueno, quería ganarle con la guillotina. No le resulta. Se estrella en la escalera. Se lleva a un golpe tremendo. La parca con la máscara destrozada. Hacia un lado a la silla. Damián y Halloween tratando de ayudar a Nicho. Tratando de ayudar a Nicho. Le dan ánimos. Le dan alientos. Pero Nicho no reacciona. Y la parca amenaza. Con salir de nueva cuenta. La parca. La parca se va y se va, Víctor. Y va por el cinturón de Nicho. De esta manera estaría perdiendo Nicho el cinturón. La parca sería el bicampeón. Fue el primero en salir. ¡Ah! Le fallan las piernas a la parca. Se resbala. Otra vez. Va en el intento. Ya está arriba. Ya está arriba. Ya lo tomó. La parca doble campeón mundial. La parca mostrando el cinturón. El cinturón de Nicho se queda con la parca. Así que es campeón de la IWC y de la WWC. Ahí lo tiene Víctor Manuel. Luciendo el nuevo campeonato. Ahí está la parca en todo lo alto. Con el cinturón que le acaba de arrebatar a Nicho. Abajo le espera el cinturón que él pudo rescatar. Siendo el primer campeón en salir. La parca, campeón mundial de la IWC. Nicho, campeón mundial de la WWC hasta este momento. Porque ahora la parca ostenta a los dos. Así es. Así que la parca se queda con dos campeonatos, amigos. Termina esta histórica batalla en Jaula. Que fue al estilo de lucha callejera. Y vaya, vaya que estuvo tremendo este encuentro. El público. El público cobijando con su cariño a la parca. La familia de Tijuana está de malas. Por ahí Nicho está en muy mala situación. Ahí va el comisionado a atender, a ver qué es lo que trae Nicho. La verdad, Víctor, que se pegó mi feo con la escalera. Bueno, pues así es como hemos enfrentado de esta lucha.